Vale, muy bien, estupendamente. Bueno, no sé si os conozco a algunos, a todos o no, pero bueno, pues bienvenidos. Me pidió María que os hablara del pasaje, del Evangelio, un poco en este camino, en este itinerario de camino hacia la Navidad, que supone el Adviento. Bueno, pues decía, dice el Evangelio de San Lucas, que fueron a empadronarse a la ciudad de David, y José era de la ciudad de David. En este año precioso que nos ha regalado el Papa dedicado a San José, bueno, pues en la ciudad de David, que se llama Belén, para hacerse empadronar, dice Lucas II, con María, su esposa. Y entonces, dice en el versículo 6 y 7, resultó que cuando estaban ellos allí, se le cumplió a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo fajó con pañales, y lo acostó en un pesebre, porque para ellos no había sitio en el local donde se alojaban. Bueno, esta es la traducción del padre Manuel Iglesias, que es un jesuita muy famoso, que ha estado toda la vida traduciendo el Nuevo Testamento, y bueno, él tiene esta traducción, el local donde se alojaban, y dice él, dice él en nota a pie de página, la traducción intenta, tarea tal vez imposible, dice él, que sabe traducir del griego al castellano, conciliar la interpretación antigua y la moderna, dice, los exegetas, o sea, los intérpretes de la escritura antiguos, incluido San Jerónimo, San Jerónimo sabéis que es el que tradujo, hizo una de las traducciones al latín del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que ha tenido más éxito en la Iglesia, que se llama la Vulgata, y que ha sido un poco la traducción oficial, vamos a decirlo así, para toda la Iglesia, y sigue siéndola en gran parte, pero dice, pues incluido San Jerónimo, que sabía lo que decía, entendieron que la posada pública, la venta del camino, lo que llamamos una venta en el camino, estaba llena de hombres y animales cuando llegaron María y José, pero San Lucas sabe usar otra palabra para decir posada, mesón, venta, por ejemplo, en Lucas 10.34, vamos al versículo, y esta es la parábola del buen samaritano, sabéis que cuando el buen samaritano lleva a aquel hombre apaleado en el camino, lo lleva, dice, a una posada, y precisamente en esa palabra se usa este término. Entonces, Lucas sabe usar esta palabra que en griego se dice pandojetón, pandojetón, perdón, pandojeion, pero aquí no usa esa palabra, que es la palabra común, sino que usa la palabra katálima, que es literalmente alojamiento. Y modernamente se prefiere entender que en la sala común de los familiares de San José en Belén ya no había sitio, ya no había sitio. Quizás ellos mismos, dice el padre Iglesias, aconsejaron a la sagrada familia acomodarse en el establo de la casa, tal vez sin uso, desde hacía tiempo. Bien, hago esta introducción porque entiendo que María lo que me ha pedido es hablar del sentido negativo de la interpretación de esta frase, como que les rechazaron, y de hecho, en gran parte de la tradición espiritual de la Iglesia se le ha dado un sentido más moralizante a este pasaje, como en el sentido de un poco en la clave del Evangelio de San Juan, en el prólogo, cuando se dice que vino a los suyos, dice de la palabra, la palabra se hizo carne y habito entre nosotros, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Bien, bueno, podría ser eso que hubiera pasado, aunque también es verdad que podría ser que, claro, los descendientes de la familia de David eran multitud, entonces Belén en tiempos del nacimiento del Señor era un villorrio de mala muerte, hay que decirlo de esta manera, quiere decir que ya no había sido el esplendor de la ciudad del Gran Rey David al lado de Jerusalén, sino que ya era una cosa bastante venida a menos. Entonces, claro, si todos los parientes descendientes de David tienen que ir a Belén a empadronarse, bueno, pues es como un pueblo en fiestas antes del coronavirus, que allí no cabía un alfiler. Entonces, bueno, pues que no tuvieran sitio tampoco era tan extraño, ¿no? Pero bueno, el caso es que en cualquier caso el Señor, en el modo de hacerse hombre, sí tiene previsto que va a nacer en un establo, ¿no? O en un sitio donde es propio de los animales, ¿no? Y va a ser recostado en un pesebre, ¿no? En pañales. Y con ese dato nos quedamos. Bien. Yo un poco siguiendo el espíritu de la petición de María y de estas charlas, pues me parece que era interesante hablar un poco de cuáles son estas posadas que se cierran, ¿no? Y un poco dándole vueltas al principio, pues me vino esta idea, ¿no? Que espero que os ayude. Entonces, lo que no sé es cuánto tiempo tenemos. Lo primero, una hora, ¿vale? Hasta las once. No, aquí no hay toque de queda, ¿no? En internet o no hay. Vale, bien, bien. Vale, entonces, la cuestión es que ayer fue San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Así, ¿vale? Sin anestesia. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque me parece que, bueno, pues son las siete puertas, vamos a decirlo así, ¿no? Que podemos tener nosotros cerradas, ¿no? Y que en mayor o menor medida nacen, ¿no? De nuestra, bueno, pues libertad herida por el pecado, ¿no? No corrompida, como dirían los protestantes, sino herida, ¿no? Pero que ha sido regenerada, ¿no? Por la gracia, pero que requiere también de nosotros una constante vigilancia, ¿no? A mí me parece, hay un libro que tiene mucha enjundia, que seguramente habréis leído muchos de vosotros, y si no, pues lo podéis pedir a los reyes, ¿no? O a los lenceros, o a donde viváis, quien os traiga lo que sea, este, que se llama El Principito, ¿eh? El Principito lo conocéis todos, ¿no? Y Antoine de Saint-Exupéry, bien. Entonces, en El Principito, El Principito vive en un planeta muy pequeño. Y en ese planeta muy pequeño, ¿os acordáis y los que lo habéis leído? Y no lo destrozo, ¿eh? Para los que no lo habéis leído. Pues, El Principito hacía todos los días una cosa, ¿no? Cuando el aviador llega al planeta, ¿no? Pues observa cómo El Principito le va contando que todas las mañanas se levanta por la mañana y él va quitando las semillas de baobab que están puestas en el planeta, ¿no? Y entonces, bueno, pues El Aviador se sorprende porque dice que menuda chorrada de trabajo, ¿no? No lo dice así, lo dice mucho mejor, porque eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Todos los días haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, El Principito le explica muy sabiamente que, claro, es que él lo que no sabe es que los baobabs son unos árboles que destrozan la Tierra, ¿no? Cosa que es verdad. Y que el planeta es muy pequeño. Entonces, si él no quita las semillas de baobab todos los días, pues el baobab acabaría creciendo los baobabs tanto que destrozarían el planeta. Bien. Entonces, esta imagen es muy buena porque nos habla del daño que a nosotros nos pueden hacer los pecados capitales, que son puertas cerradas a acoger a Jesucristo en nuestra vida. A los siete pecados capitales, en la tradición cristiana les contrapone siete virtudes, ¿no? Que son opuestas, ¿no? Y que sus contrarios son los que nos hacen crecer, ¿no? Porque además sabemos bien, sabemos bien, que para vencer en nosotros el pecado es indispensable la gracia de Dios. Esto que acabo de decir puede parecer una obviedad, pero a veces se nos olvida. Es indispensable la gracia de Dios, bien. Pero nosotros que estamos hechos para el bien, que estamos hechos para el bien, solo crecemos cuando el bien nos presenta, ¿no? Entonces conviene saber cuál es la senda, ¿no? Que hay que trazar o que hay que desarrollar. Bien. El primer pecado capital, voy a enumerar los siete y sus virtudes contrarias, ¿no? Es la soberbia. Y estos, los más mayores del lugar, igual, cuando aprendisteis el catecismo de niños y lo aprendisteis bien, os enseñarían aquellos de contrasoberbia, humildad, ¿no? Y todo lo que seguía. Bien, pues el primer pecado capital es la soberbia, ¿no? Y su contrario es la humildad. El siguiente pecado capital es la avaricia, ¿no? Y su contrario es la generosidad. El siguiente pecado capital es la lujuria. Y contra él, pues está la castidad, ¿no? Su contrario es la castidad, ¿no? Contra la ira, que es la ira entendida como pecado, no como pasión, la ira es una pasión también y es una pasión muy necesaria, muy necesaria. Si tú no tienes la ira como pasión, por ejemplo, nunca vas a saber luchar contra el mal, ¿no? Bien, entonces, pero la ira desordenada arraiga en un pecado que es capital. Entonces, su contrario es la paciencia. Contra el pecado de gula, no la gula del norte, sino la gula de jamar y de apetecerte todos los bienes de este mundo de manera desordenada, está la virtud de la templanza. Contra la envidia está la caridad y contra la pereza está la diligencia. La diligencia no es la diligencia del oeste, la que repartía los correos y llevaba John Wayne por las praderas de Oklahoma, sino que es un tipo de caridad, que es una prontitud para hacer el bien. Bueno, dichas estas siete cosas, ¿por qué se llaman capitales? Porque son cabeza de muchos otros pecados. Entonces, todos los que estáis escuchándome pensaréis, bueno, yo tengo algunos de estos, pero otros no los tengo. Pues no os conocéis bien, los tenéis todos. Conviene que lo sepáis. Yo os voy a contar una anécdota personal, que es que un día yo llegué al convencimiento de que no era vanidoso. Yo decía, tengo muchos defectos, pero no soy vanidoso. Entonces, cuando uno llega a este convencimiento, al menos conmigo el señor, esto lo suele hacer de vez en cuando, pues te hace algo para convencerte de que eres más bobo que nadie y entonces te pasa algo. Y entonces, yo que ya estaba convencido de que no era vanidoso, pues un 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena, se me rompieron unas gafas parecidas a las que ahora llevo. Entonces, pues se me rompieron por la tarde y fui enseguida a la óptica que me las arreglaran y me dijeron, pues mira, te las podemos arreglar, pero mañana es Nochebuena y al día siguiente Navidad, y aparte de cantarme un villancico, me dijeron que no me podían devolver las gafas hasta el día 26 o 27. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero, a ver, ¿ahora yo qué hago sin las gafas? La misa del gallo, ¿no? La misa del gallo, no se ve ni pijo, porque aunque haya luces, no se ve, y es de noche, y pues a ver. Entonces, me acordé, me acordé que guardaba las primeras gafas que tuve cuando fui a la universidad en el año 91, que eran unas gafas como del tipo las presentadoras del 1, 2, 3, unas de pasta así, ¿no? Entonces, fui al cajón, saqué las gafas, me las puse, me miré en el espejo, y dijo, mañana va a salir con estas gafas a celebrar la visa del gallo a tu tía. Y entonces, de repente, con un flash, dijo, Pablo, eres un vanidoso. Bien. Todos, de alguna manera, participamos de estos siete pecados capitales. Y a veces decimos, ¿y yo qué tengo que hacer para amar más a Jesús? ¿Cómo me puedo preparar? ¿No? Pues, porque yo, en general, ¿no? Pues no, soy una mala persona, ¿no? Y voy a misa, y hago el bien, y rezo, y además he hecho de maús, ¿no? Que me han dicho que es una persona muy buena, y yo qué sé, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, bueno, pues es verdad. Todo eso es verdad, ¿no? Pero, es una parte de la verdad. Porque sí es verdad que nosotros, aunque queramos, a veces hay cosas, puertas, ¿no? de nuestro corazón, que son como esta posada, que el Señor, pues, quiere entrar en ella, pero no, no se le abre, ¿no? No se le abre. Porque, en la lógica de la gracia, y esto es muy importante entenderlo, la sanación de nuestras heridas y la sanación de nuestros pecados, ¿no? Bien, Dios sé que puede hacer las cosas de golpe, ¿no? Y es así, pero, normalmente, nada en la vida de la gracia, Dios, todo lo hace Él, pero no lo quiere hacer sin nosotros, ¿no? Y muchas veces, es necesario que el Señor nos dé la luz sobre algo concreto, para que nosotros, sobre ese algo concreto, renunciemos libre y voluntariamente a ello. Y esto, para nosotros, es un poco fatigoso, pero es una, es un signo precioso de cuánto se toma Dios en serio nuestra libertad y nuestra respuesta de amor a Él. O sea, Dios no nos trata como animalitos, ¿no? O sea, si Dios sabe que yo soy vanidoso, necesita, o sea, quiere, mejor dicho, que yo me dé cuenta que soy vanidoso, para que yo libremente renuncie al mal que, con mayor o menor conciencia, he ido admitiendo en mi vida. Porque no quiere simplemente quitarme un defecto así que tengo por encima, sino que quiere de mí una rendición del corazón hecha por amor, ¿no? Y solo cuando uno es consciente del mal que le habita, es capaz, ¿no?, de ser humilde y acudir a Dios, ¿no?, pues con toda humildad y con agradecimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto se entiende, ¿no? Más o menos lo que quiero decir. Bien, entonces, San Juan de la Cruz que celebramos ayer, perdonadme, ese es el bueno de Ciriaco que me llama, que es un señor para el que recéis por él que le están, le ha dado un infarto de corazón y es de aquí y, bueno, pues está en el hospital y eso. Bueno, la cosa es que San Juan de la Cruz celebramos ayer y él tiene unos libros muy estupendos que no son nada fáciles de leer, pero son muy necesarios conocer un poco. San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia, ¿no? Y eso significa que su doctrina, su enseñanza, bueno, hay varios doctores de la Iglesia, hombres y mujeres, santos, que junto con los padres de la Iglesia un poco, de alguna manera, son como una referencia, bueno, están en otra escala que los padres de la Iglesia, pero su doctrina es eminente y de alguna manera lo que ellos enseñan tiene una fuerza singular y una autoridad que la Iglesia ha reconocido y de manera especial San Juan de la Cruz tiene una fuerza especial dentro del ámbito del camino, ¿no? de la perfección cristiana, de la mística, ¿no? Bien, entonces, él tiene unos libros que si alguno no los ha leído nunca le puede pasar lo que le pasa a mucha gente que los coge y se asusta y no los vuelve a abrir, ¿no? Hay un autor norteamericano al que yo conozco personalmente por una cosa que me lo... Bueno, un retiro y un encuentro de la renovación carismática hace años que para mí es un nombre que es una referencia, ¿no? Se llama Ralph Martin. Ralph Martin es... No tenéis ni idea de quién es, seguramente, pero es muy recomendable. Ralph Martin tiene un libro o varios libros muy recomendables por decir uno que está traducido al español quiero decir se llama El cumplimiento de todo deseo y tiene otro sobre la oración que yo no lo recuerdo pero Marían Pagalday tiene una librería estupenda que vende unos libros muy buenos y ya se lo pasaré también en la referencia para deciroslo. Es sobre las oraciones es para iniciarse en la oración. Bien, Ralph Martin tiene este libro que se llama El cumplimiento de todo deseo y él coge seis doctores de la iglesia si no recuerdo mal son San Agustín San Bernardo San Francisco de Sales Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz y Santa Teresita Santa Teresa del Niño Jesús y un poco hace un poco sobre lo que es la manera clásica de explicar el itinerario en la vida cristiana pues un poco coge de todos un poco y bueno pues hace una explicación muy buena de lo que es el itinerario de la vida cristiana entonces es un libro muy 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 recomendable El cumplimiento de todo deseo está editado en castellano en dos editoriales diferentes lo digo por si alguno es amigo de Amazon pues se lo encontrará de las dos versiones pero es mejor ir a la librería de Césana y Dats en la que es directora que la amiga paga el de ahí bueno la cosa es que está en la BAC en español en la BAC Biblioteca de Autores Cristianos y en otra editorial norteamericana que la han traducido al español bueno la cuestión es que Ralph Martin él bueno él proviene de los cursillos de cristiandad es uno de los primeros un poco fue una referencia a nivel mundial en la renovación carismática entonces él cuenta lo siguiente cuando él tuvo este despertar este avivamiento en la fe como nos puede haber pasado a muchos de nosotros él bueno pues dijo bueno pues voy a o sea un poco voy a zambullerme en la tradición espiritual de la iglesia y cogía a San Juan de la Cruz y le parecía un bárbaro un bárbaro en el sentido de fantástico en el sentido de que un animal o sea este señor está diciendo cosas que son inhumanas de vivir este es un señor que no tiene no tiene los pies en el suelo aquí pide unas cosas que son invivibles para un carmelita del siglo XVI pues no me extraña que les metieran en la cárcel sus hermanos porque se le había ido la pinza bien entonces cogió a San Juan de la Cruz aquí tengo las obras completas de San Juan de la Cruz y lo cerró yo olvido de él y bueno esto fue a principios de los años 70 él bueno tiene una historia ya he perdido la página pero no pasa nada ya la encontraré tiene una historia de servicio en la iglesia en diversidades comunidades carismáticas bueno y entonces terminando unos sus estudios de teología en los años 90 casi 20 años después él bueno pues le pidieron que hiciera un trabajo precisamente sobre los místicos españoles y sobre San Juan de la Cruz precisamente y él volvió a leerlo porque tenía que hacer el trabajo y se dio cuenta de lo siguiente todos los problemas que él había conocido en su propia vida en la vida de las personas con las que había servido en las comunidades en las que él estaba involucrado de que habían tenido muchos problemas San Juan de la Cruz los explicaba uno tras otro y dijo si yo hubiera hecho caso a lo que entonces ponía habría aprendido mucho más bien entonces esto lo digo porque a muchas personas le puede pasar que San Juan de la Cruz se le puede caer un poco de las manos y le puede parecer un poco exagerado hay un carmelita en nuestra diócesis que algunos conocéis que se llama el padre John Corta que es el superior del convento de los carmelitas de San Sebastián que él explica muy bien que a San Juan de la Cruz sus escritos hay que leerlos mirando a su vida porque los escritos que él tiene él no los escribió para escribir un libro sino que son tratados muy concretos que él escribe para personas determinadas en concreto para carmelitas descalzas fundamentalmente entonces claro se puede eso sacar de contexto y no entenderse muy bien el contexto entonces él tiene un libro tiene cuatro libros fundamentales que son Llama de Amor Viva El Cántico Espiritual pero tiene un libro que tiene en su plan es el mismo libro solo que normalmente las ediciones están divididas en dos libros diferentes que son La Subida al Monte Carmelo que es como la primera parte de esta obra y La Noche Oscura que es la segunda parte el libro solo con el título de Noche Oscura es como para que te entreganas de leerlo que no sabes si es una peli de vampiros si es una cosa que no sabes que te vas a encontrar ahí dentro pero se llama así La Noche Oscura porque dice habla de la noche oscura del sentido de los sentidos que es la primera parte más o menos de la noche oscura del alma la noche forma parte del camino de la fe todos nosotros con mayor o menor medida después de un subidón de adrenalina espiritual adrenalina espiritual que el Señor nos habrá dado si Él ha querido en algún momento de nuestra vida pero eso es solo para principiantes eso es como la leche de la teta de la ma o de mamá hay que decir que si tú tienes 25 años y sigues tomando biberón pues te pasa algo y que si tú tienes 6 meses y comes solomillo pues no te lo puedes comer porque no tienes dientes entonces bueno en la vida espiritual hay una progresión y hay un momento donde Dios porque Él así lo quiere te puede quitar los consuelos y ese es si eso te pasa por primera vez te asustas y dices que he hecho mal yo antes iba al Santísimo y es que veía a los ángeles y ahora voy al Santísimo y lo que veo son las musarañas en el mejor de los casos y antes me pasaba dos horas allí delante y se me pasaba todo como un segundo y ahora estoy un segundo y es como si estuviera dos horas bien eso es necesario eso significa que Dios está tomando en serio tu vida y que quiere darte más pero has entrado en la noche porque Él te quiere purificar tus gustos porque aunque a ti te parezca que tus gustos están ordenados no lo están no lo están lo siento no lo están porque tú dices crees que amas mucho a Dios pero no y hay cosas que tú te crees que haces bien pero no lo haces bien pero esto no no lo digo o sea como para entrar en una especie de escrúpulo o de una conciencia de culpabilidad insana no me refiero a eso sino que eso es normal o sea un niño que por primera vez descubre la maravilla de andar en una bicicleta sin cuatro ruedas y da tres vueltas a la manzana se piensa que puede escalar el turmalet pero no puede no puede pero él no lo sabe se piensa que lo puede hacer pero no lo sabe entonces ya ya he descubierto poco a poco bien dicho esto en el libro primero del libro Noche Oscura del capítulo 2 hasta el capítulo 7 él va desgranando ¿no? estos siete pecados capitales ¿no? bien entonces él le da además y por eso quería centrarme hoy en esto le da da un paso más ¿no? porque normalmente bueno pues soberbia ¿no? vamos a empezar por aquí ¿no? todos sabemos lo que es la soberbia ¿no? la soberbia es esa cosa que a todos nos pasa y que se muere una hora después de que nos hemos muerto nosotros ¿vale? o sea la soberbia en su raíz es la afirmación del yo frente a Dios ¿no? se dice que es habitualmente la como la la raíz ¿no? o el primer fruto del pecado ¿no? claro nosotros estamos convencidos ¿no? de que somos muy importantes algunos de nosotros otros podemos estar convencidos de lo contrario de que no valemos nada pero no en el buen sentido de la palabra porque las dos cosas son un desorden fruto de la soberbia entonces nosotros somos lo que somos ante los ojos de Dios entonces en la soberbia hay una mirada ¿no? que es no es la de la humildad ¿no? que es la verdad y la verdad de la humildad es que tu vida no vale nada si no depende totalmente de Dios y esa es la realidad de tu vida ¿no? si habéis estado hoy en misa ¿no? pues es un ejemplo muy claro de lo que quiero decir ¿no? cuando Jesús dice a los sacerdotes ¿no? a los homos sacerdotes y a los maestros de la ley dice que las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos porque ellos escucharon la predicación de Juan y se convirtieron pero vosotros aun viendo ese signo tan grande ni os inmutasteis ¿no? no creísteis en las palabras de Juan ¿por qué? porque el yo domina tu vida ¿no? bien eso es un poco la soberbia en términos generales San Juan de la Cruz dice lo siguiente voy a dar unas breves pinceladas ¿no? como estos principiantes dice él se sienten tan fervorosos y diligentes en cosas espirituales ¿no? o sea yo antes no iba a misa nunca y ahora voy a misa todos los días ¿no? yo antes que está muy bien cuidado ¿vale? yo antes no sabía ni que existía un libro que se llamaba Nuevo Testamento y es que ahora me sé las cartas de San Pablo ¿no? del derecho y del revés ¿no? bueno pues como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales ejercicios devotos ¿no? que yo antes es que no iba a nada de la iglesia o sea es que había una iglesia y me entraban sarpullidos pues que ahora me apunto a todo lo que organizan en la parroquia ¿no? a todo sin discernimiento ninguno bien entonces de esta prosperidad aunque es verdad que las cosas santas atención con esta frase de suyo humillan por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos y de aquí les nace cierta gana algo vana y a veces muy vana de hablar cosas espirituales aquí voy a hacer dos salvedades ¿no? una de las cosas que a muchos conversos por ejemplo más más les les provocan un shock ¿no? cuando vuelven a la iglesia es que de repente se encuentran con personas que llevan toda la vida en la iglesia ¿no? y les dicen pero bueno ¿tú qué te crees? que aquí estoy yo ¿no? o sea tú vas a venir ahora a rezar el rosario a la parroquia a mí me vas a quitar el puesto de rezar el rosario que lo llevo rezando 70 años ¿no? bueno pues claro a usted le que pasa que si lleva 70 años se piensa que tiene un derecho adquirido sobre el rosario ¿no? o sobre la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia pues no mira aquí no esto es pura gracia todo ¿no? pero también pasa y eso uno puede estarse toda la vida 70 años en la iglesia y ser un principiante ¿no? porque sea adueñado ¿no? de las cosas espirituales a veces por ejemplo se nos pide ¿no? dar testimonio que es muy bueno y eso está muy bien ¿vale? perfecto tiene una utilidad ¿no? pero cuidado porque claro hay un prurito hay como de querer manifestar ¿no? las cosas espirituales hacia los demás ¿no? y a veces por ejemplo si a ti tú te encantaría dar un testimonio y no te lo piden eso te humilla no pasa nada ¿eso qué significa? pues que eres soberbio ¿eh? que eres soberbio ¿no? si fueras verdaderamente humilde pedirías ¿cómo me lo van a pedir a mí? pero la realidad es que no es así ¿no? es que no es así ¿no? o sea si a mí María Pagalday no me llama a hacer esta charla y yo me entero de que hay este programa tan bueno yo lo que voy a pensar es María ¿por qué no me has llamado a mí? que yo tengo una charla muy bien preparada para esta ocasión ¿no? bien eso es la soberbia ¿no? porque a mí me encanta hablar ¿no? me encanta colocar y más de estas cosas entonces ¿qué hace el demonio? acrecienta el fervor ¿no? o sea tú vas a dar una charla o vas a dar un testimonio y de repente te sale fenomenal ¿no? y tú sales como diciendo joe que bien me ha quedado es que yo lo valgo ¿no? es que yo lo valgo bien entonces y Lintran dice San Juan de la Cruz ganas de hacer más estas y otras obras porque el demonio engaña dice porque así sabe el demonio que les va creciendo en soberbia y presunción porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada más antes se les vuelven en vicio el vicio va creciendo porque uno le va echando más ganas ¿no? a las cosas y entonces uno dice pero bueno esto es de locos ¿no? entonces yo no puedo hacer el bien porque si esto es así pues uno se queda en su casa y no hace nada ¿no? bien ¿no? entonces no entonces ¿cuál es la cuestión? que lo que tenemos que tener cuidado es que lo que a nosotros nos mueva es tener ganas de que otros nos estimen y alaben nuestras cosas cuando nos llevan la contraria podemos pensar y juzgar que es que los demás no nos entienden a nosotros ¿no? somos tan singulares y tan buenos y tan ungidos por el Espíritu Santo es que no nos entienden ¿no? y que ellos no son espirituales ¿no? claro como tú que eres muy espiritual ¿no? bien entonces ¿cuál es el remedio? el remedio de esto es un remedio muy sencillo y fijaros aquí dice San Juan de la Cruz y esta es la puerta que le abre la esta es la la puerta que tenemos cerrada y la puerta que le abre la posada al Señor la primera en primer lugar dice San Juan de la Cruz los que en este tiempo van en perfección proceden de otra manera muy diferente y con muy diferente temple de espíritu porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad no solo teniendo sus propias cosas en nada ¿no? más con muy poca satisfacción de sí a todos los demás tienen se tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia con ganas con tanto con ganas de servir a Dios como ellos ¿no? ven las virtudes y las cosas buenas que tienen los demás y dicen ¡jo! que bien que alegría que haya gente así de buena en el mundo y que dé tanta gloria a Dios ¿no? porque cuanto más fermor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen ellas como van en humildad tanto más conocen lo mucho que Dios merece y así cuanto más hacen tantos menos se satisfacen ¿no? y cuando a uno le piden algo y tiene obligación de hacerlo en el fondo dice ¡jo! ¿y por qué no se lo piden a otro? que lo va a hacer mucho mejor que ella ¿no? entonces estos dice con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo de que les enseñen no de enseñar harto contrario cosa de lo que tienen lo que habíamos dicho arriba ¿no? que ellos lo querrían enseñar otro ¿no? se alaba se gozan de que alaben a los demás solo tienen pena de que no sirven a Dios como ellos bien entonces es muy importante examinar bien nuestro espíritu de cómo está esta puerta esta posada ¿no? si yo me gozo de que ser yo el centro o me gozo de que otros sirvan a Dios más y mejor que yo bien segundo pecado capital ¿no? dice San Juan de la Cruz habla de la avaricia hemos dicho que su contrario es la generosidad ¿no? la avaricia espiritual es aquella avaricia ¿no? vamos a decirlo así la avaricia sabemos lo que significa es que yo deseo siempre poseer más ¿no? nunca estoy contento de lo que poseo esto en un nivel material ¿no? el avaricioso ¿no? es aquel que dice hombre pues yo no estoy contento ¿no? o sea yo gano 7000 euros al mes y hombre me parece poco ¿no? porque claro la vida está fatal ¿no? hay crisis hay crisis entonces en esta crisis ganar 7000 euros al mes es una cosa no, no esto no es bueno pero eso existe también a nivel espiritual y dice San Juan de la Cruz tú a los avariciosos espirituales apenas casi nunca por no decir nunca los verán contentos con el espíritu que Dios les da o sea que a ti el Señor te da pues yo que sé ¿no? pues una noche oscura ¿no? y a ti te parece que eso es horrible a ti el Señor te da el don de lágrimas y tú prefieres otro don a ti el Señor ¿no? que eres un activista de mucho cuidado ¿no? te manda una enfermedad para que te quedes 10 días en la cama descansando como un rey ¿no? y a ti te parece mal ¿no? bien entonces no levantéis la mano ni el dedo para hacer esto no me pasa bueno entonces o sea siempre andamos ¿no? y esto nos pasa a todos ¿eh? o sea como desconsolados y quejosos ¿no? porque no hayan el consuelo que querrían en las cosas espirituales claro el problema del abaricioso es que a ti Dios o sea Dios te conoce Dios sabe lo que necesitas en cada momento Dios es un artesano fino fino hay una hay una palabra de Isaías que la hemos leído hace poco ¿no? no sé si en la liturgia de las horas en la misa no me acuerdo ahora cuando dice ¿acaso le dice la vasija al dueño que lo ha hecho ¿no? al alfarero ¿no? tú no me conoces es una una imagen preciosa ¿no? claro o sea la vasija la ha hecho otro pues nosotros somos así ¿no? pero nunca estamos contentos con el espíritu ¿no? que Dios que Dios nos da ¿no? muchos dice no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso y se les va más en esto el tiempo que no ver la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben y añade atención porque a estos se cargan de imágenes y rosarios bien curiosos y ahora dejan unos y cogen otros y ahora truican y ahora destruican y les gusta más esta cruz que aquella otra ¿no? y bueno y va diciendo un montón de cosas así ¿no? claro dices es que yo yo es que me tengo que me tengo que formar mucho y tengo que leer muchos libros espirituales y siempre estoy leyendo y leyendo y este y otro y otro y otro y otro y otro bien igual es necesario no digo yo que no pero igual Dios no te está pidiendo eso ¿por qué? porque nuestra inteligencia está hecha para para la verdad es verdad pero es curiosa y quiere descubrir los tesoros y los secretos de Dios porque está hecha la mente para descubrir y conocer a Dios pero se mortifica muy poco San Juan de la Cruz ahora de la pobreza interior de espíritu es decir el entender que Dios muchas veces te va a dar sus luces ¿no? por donde no has de ir ¿no? y en esto que voy a decir ahora no sé si es un buen consejo para todos lo advierto de entrada ¿vale? pero uno podría tener un desorden por ejemplo con su inteligencia y querer saberlo todo antes de tiempo ¿no? y tener todo ¿no? y entonces es que a mí me gusta ¿no? pues este rosario que tengo ¿no? porque este rosario es el rosario que yo necesito pero luego ya te cansas de él entonces buscas tengo aquí otro rosario ¿no? este este otro rosario que me lo regalaron otro día unas monjas las de Vergara este este es el que este es el bonito porque yo he soñado esa noche en marrón y amarillo ¿no? entonces ya te cansas de decir no, no pero ahora voy a tener otro que he ido a Fátima me he comprado tres rosarios ¿no? ya pero tú cuando rezas el rosario ¿en qué estás pensando? porque igual lo que tienes que hacer es dejar los rosarios y coger los diez dedos de la mano y empezar Padre Nuestro Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María porque lo que tienes es que purificar tu mente y tu corazón ¿no? por ejemplo otro ejemplo ¿no? hay personas a las que les encanta leer son muy curiosas intelectualmente ¿no? y eso está bien o sea perdón eso es un desorden pero quiero decir conocer la verdad es una obligación del hombre ¿no? pero a veces puede que en una temporada uno tenga que decirle a Dios que le muestre las cosas a mí yo suelo usar por ejemplo el Magnificat ¿no? para hacer a veces la oración ¿no? por la mañana ¿no? me encantan los comentarios ¿no? que suele poner Pablo Cervera al Evangelio ¿no? han ido mejorando con los años ¿no? y yo voy al autor y enseguida digo oye este autor me encanta ¿no? el pasaje de hoy y entonces me voy a internet y empiezo a ver todos los libros que tiene pues hacer el Magnificat hacer el ordenador y digo bueno señor esto me ha ayudado hoy mucho pues voy a intentar vivir esto que dice y me olvido porque hay una avaricia en el fondo del corazón ¿no? entonces dice San Juan de la Cruz los que van bien encaminados sólo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y les da igual saber más de lo que conviene saber para orar o sea tú ahora estás con esto pues con esto olvídate y tú dices no es que yo tengo que ser santo de golpe no no bueno pues por eso sólo ponen los ojos en ponerse a bien con Dios y agradarle y en esto usan aquí codicia en otro sentido ¿no? y en esto está su codicia o sea que su apetito está encaminado a agradar a Dios ¿no? no en saber cosas sobre Dios ¿no? con un solo versículo de la escritura uno puede tener para meses si Dios te lleva por ahí ¿eh? si Dios te lleva por ahí porque Dios es más grande ¿no? es más grande dar a Dios gusto en todo y no a sí mismo en nada bien siguiente pecado capital del que habla no sé si voy a llegar a los siete pero bueno esto escogéis la noche oscura del alma y ahí lo tenéis ya os he dado la referencia y lo vais leyendo lujuria dice él ¿no? el tercer vicio es lujuria bueno la lujuria es el desorden ¿no? propio del amor humano ¿no? y en la sexualidad ¿no? que es un bien es un don del señor pero se puede desordenar y por eso está su virtud contraria que es la castidad ¿no? que es la ordenación de la sexualidad para que cada uno según el estado de vida se posea a sí mismo para darse pero aquí San Juan de la Cruz lo refiere también al plano espiritual ¿no? y dice acerca de este vicio de lujuria dejado aparte lo que es caer en este pecado en los espirituales dice quiero hablar de la lujuria espiritual ¿eh? y dice muchas veces se acaece que en los mismos ejercicios espirituales sin ser en mano de ellos se levantan y caen en la sensualidad movimientos y actos torpes y aun cuando a veces el espíritu está en mucha oración o ejercitando los sacramentos de la penitencia de la eucaristía ¿eh? y dice proceden estas cosas de tres causas dice él la primera causa es que el gusto que tiene el natural en las cosas espirituales ¿eh? vamos a ver a nosotros 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 estamos bien hechos por Dios ¿vale? y nuestros sentidos tienen un fin ¿eh? hay una cosa que es muy bonita ¿eh? muy importante saber todo lo que hay en mí mis cinco sentidos corporales ¿no? el tacto la vista ¿no? el oído el olfato el gusto eso está hecho para Dios pero si Dios es inmaterial bueno está hecho para Dios para poseer a Dios para entrar en comunión con Él por eso Dios que es muy inteligente Dios es inteligente nos ha dado los sacramentos para que mientras no le poseamos plenamente en los sacramentos sensiblemente nosotros le podamos tocar le podamos oír le podamos oler ¿no? el crisma huele muy bien además le podamos ver ¿no? la Eucaristía ¿no? podamos o no podamos gustar ¿no? cuán bueno es el Señor ¿no? bien entonces toda nuestra memoria todos nuestros sentimientos las pasiones de las que antes os hablaba la inteligencia la voluntad todo en el hombre está hecho está hecho para Dios pero nuestra parte sensitiva se tiene que ir purificando tiene que ir descubriendo aquellas cosas que le apartan de la libertad verdadera ¿no? y le atan desordenadamente a una percepción errónea de las cosas ¿no? es decir si nosotros nunca nos negamos a nosotros mismos también en nuestros sentidos corporales es decir si tú ves todo lo que te apetece oyes sin ningún tipo de filtro eres curioso pones el oído en cualquier conversación si tú comes todo lo que te gusta y nunca mortificas el apetito nunca vas a conocer a Dios no porque ver sea malo en sí mismo no porque escuchar sea malo en sí mismo no porque haya ningún problema en la comida nosotros no somos puritanos ¿vale? o sea el puritanismo no es católico a nosotros nos gusta el vino la cerveza al que le guste los espárragos con mayonesa que es mi plato favorito y si tiene mucha mayonesa más todavía ¿no? o sea no es que eso sea malo pero mis sentidos sí están desordenados no no funcionan como Dios los ha soñado porque hay un desorden en mí que es interior entonces si yo no tengo libertad sobre ellos es decir les dirijo a su verdadero fin nunca voy a conocer a Dios entonces me puede pasar que incluso estando en las cosas más santas como mis sentidos están en juego también se desordenan y puedo tener movimientos de lujuria sí sí perfectamente eso pasa y esto es importante entenderlo porque a veces nos pensamos que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu ¿vale? entonces en esta vida bueno a chapas os estoy soltando pero me parece que eso es muy importante y no saber esto es nada ninguna sola experiencia de Dios por muy espiritual que sea nuestros sentidos prescindimos de ellos ¿vale? porque nosotros no somos ángeles ¿vale? no somos ángeles ¿vale? entonces o nuestra sensibilidad está purificada según Dios o nuestra vivencia espiritual podrá ser altamente engañosa bien una segunda causa de esta lujuria espiritual pues el propio demonio que por disquietar y turbar el alma a tiempo que está en oración la procura tener pregunta levantar en el natural los movimientos torpes ¿no? San Alfonso María del Igorio que es un doctor de la iglesia fundador de los redentoristas un gran teólogo bueno santo italiano ¿no? del siglo XVIII componía villancicos escribía libros de teología un pastor de almas ¿no? cuando él tenía 80 años ¿no? y era un hombre probado en virtud tuvo muchos problemas muchas tentaciones provocadas por el demonio contra la pureza pero como era un hombre humilde pues se abandonó en Dios pero esas cosas el demonio las puede provocar ¿no? en algún momento uno no puede pensar como uno ya es mayor pues no estas cosas ya no le pasan bien entonces el tercer origen ¿no? es el temor ¿no? el temor ¿no? el miedo ¿no? dice de estos entonces ¿cuál es la cuál es la ¿no? dice ¿no? cuál es la posada ¿no? que al Señor le vamos preparando ¿no? pues con mucha humildad es la castidad ¿no? pero hay que entender que la castidad está arraigada en la caridad ¿no? y por lo tanto hay que entender que uno tiene que buscar siempre ¿no? hacer las cosas por amor a Dios ¿no? y por amor a Dios aprender el verdadero valor de las cosas ¿no? el verdadero valor de las cosas bien voy a tenerme un poco vamos bien de tiempo son las 11 María hay que cortar ya o tú me dices ¿eh? que es lo que me acabas de mandar un whatsapp veo bien Pablo ¿te parece? si paramos con este y otro día lo terminamos sí pero ya ya me dirás qué día sí María ¿no? no? María, te voy a terminar. Espera. Habla, habla. El audio, vale. Bueno, entonces, me ha dicho María que igual es mejor terminar, entonces ya seguiremos otro día, ¿no? Bien, entonces, me quedan la ira, la gula, la envidia y la pereza, o la acedia, ¿no? Él habla de la acedia, ¿no? Veremos un poco en esto, ¿no? Entonces, yo no os escucho, entonces, como no os escucho, no sé si tenéis alguna pregunta, igual la podéis poner en el... igual la pueden escribir, ¿no? O te la puedes... ¿no? Si tenéis alguna pregunta y la quiera hacer por escrito, en un momento yo la contesto, ¿no?